Hola Fútbol Fás, estamos acá con la previa pronóstico y predicción de Jogo que van a jugar por la décima quinta rodada de Brasileirao o Botafogo frente a Flamengo se va a dar en el Estadio Luso Brasileiro de Botafogo estadísticas, o Botafogo viene de empatar 2 a 2 da visita por Copa de Brasil frente a Bragantino 0 a 0 empataba también visitando Ocorichiva como mandante ganaba 2 a 1 a Santa Cruz por Brasileirao perdía 5 a 3 contra Atlético Mineiro y le ganaba a O Internacional 3 a 2 en la visita O Flamengo viene de ganarle 2 a 0 2 a 0 como mandante al Atlético Mineiro 4 a 0 perdía contra el Timao de visita 1 a 0 le ganaba de local frente a O Internacional como mandante perdía frente a O Fluminense con el Clásico 2 a 1 y le ganaba 1 a 0 en la visita a Santa Cruz últimos jogos entre estos dos timis por Carioca 2 a 2 2 a 2 cancha de Botafogo 1 a 0 ganaba Botafogo por Carioca eso fue en 2015 porque estaba en nuevo ascenso equipo Botafogo y en 2014 2 a 1 ganaba Botafogo por Brasileirao y 1 a 0 Flamengo como local el 27 de julio de 2014 la tabela o Botafogo décimo cuarto con 16 puntos hay nomás de la zona de reballamento y equipo Flamengo sexto con 23 también hay nomás por cuanto a diferencia de gol no está en G4 así que con un triunfo hoy se pondría en G4 Formazones Botafogo va a ir con Zidabo como goleiro la defesa con Ricardo Fonseca Emerson y Barbosa medio jogo con Silva Ayrton Lindoso Camilo y como delanteros o no ataque Nailton y Zazá o equipo Flamengo va a ir con Murala como goleiro Jorge, Bass, Rever y Pará en la defesa medio jogo con Everton Araújo y Mancuello o argentino Viseu y un goleador o artilero peruano Paolo Guerrero Artileros das Timis Botafogo Zaza tiene 6 y Viseu que anda haciendo muchos muchos goles tiene 4 con respecto a pronóstico predicción va a un empate entre 1 a 1 y 2 a 2 que más posibilidades tiene de marcar el juego o Paolo Guerrero o Paolo Guerrero porcentajes 50% para empate 30% para Botafogo 20% para Flamengo nada más gran abrazo do gol para todo mundo porcentajes porcentajes Gracias.